Con gases lacrimógenos fueron recibidos los ganaderos de Arauca cuando bloqueaban la vía de ingreso a la capital araucana en horas de la madrugada. Un abuso total, Carlos, con la gente de Arauca, que es gente de bien, cómo hacer posible que le lancen gases lacrimógenos a la gente cuando estamos en son de paz. Los ganaderos de Arauca le exigen al ICA la modificación de la resolución. Porque no permite comercializar nuestros animales, nuestros ganados machos, entonces vamos a ver si entre todos podemos buscar esa solución que le dé salida a estos animales que en este momento nos encontramos encerrados dentro del departamento. Algunos comerciantes de Arauca se unieron a la protesta de los ganaderos. Puntualmente que se decrete la emergencia económica. Al decretarse la emergencia económica solicitamos la extensión del pago de IVA, que se estudie el acuerdo municipal para bajar los impuestos de industria y comercio y que se aplique la resolución 027 del 2015 de la superintendencia financiera para que se nos atienda nuestras necesidades. Los ganaderos y las autoridades llegaron a un acuerdo de habilitar un carril. A un solo carril. En este momento nos encontramos en un solo carril y está permitiendo la transitabilidad dentro de la vía Arauca también. Los ganaderos y los comerciantes esperan que el ministro de Agricultura llegue a Arauca para levantar la protesta.